La Hortaliza La Hortaliza Es importante para NPH crecer su propia comida porque entonces sabemos lo que estamos dando a los niños para comer. Por producir nuestra propia comida podemos asegurar más sustentabilidad para NPH, podemos distanciarnos de las fluctuaciones de precios de mercado y podemos asegurar un producto seguro para los niños, los voluntarios y los trabajadores para comer. Aquí en la Hortaliza como podemos ver hay un buen número de vegetales, entonces los chicos y los trabajadores siempre están con frecuencia cambiando de diferentes actividades. Pues tenemos un número de unos 15 cultivos, es decir como brócoli, coliflor, repollo, lechuga, pepino, plátano, yuca, chile, cebolla. Nosotros producimos el 80% de lo que se necesitan de Hortalizas para el comedor. Nosotros nuestra prioridad aquí dentro de la granja es producir la mayor cantidad de alimentos para dárselos a los niños. Tenemos el proyecto de la gallina, nosotros hacemos un cálculo de un huevo diario por niño. al año. Nosotros alimentamos 30 cerdos al año, porque las carnes aquí en Honduras es lo más caro que hay. Estamos procesando la leche, produciendo queso, mantequilla y quesido solamente porque los productos del derivado de la leche en el verano se incrementan los costos y para la cantidad de la población que hay en el rancho sale demasiado caro. Hemos aprendido que el factor más importante de producir los alimentos en nuestra propia casa es porque sabemos la procedencia de ellos, sabemos cómo los manejamos, cuál es el cuidado de sanidad que nosotros tenemos porque tenemos que llevar al comedor un producto que nosotros mismos lo consumimos. Y el otro factor importante es que los jóvenes aprenden a producir su propio alimento. Estoy haciendo mi año familiar, creo que es un área muy importante porque se aprende mucho sobre la agricultura y también pues para brindarle un agradecimiento a la casa. Bueno pues para mí es muy bonito porque es un trabajo natural, uno sabe que aquí donde estamos uno de las cosechas saca para los demás hermanos. Esto es como una escuela para ellos y al final se dan cuenta que ellos tienen vocación para esto y estudiar estas carreras y después contribuir con la caza. Sabemos que si los jóvenes aprenden a producir su propio alimento siempre van a tener algo que comer. El principal desafío en producir comida para tantas personas en una base diaria es planear la producción en una manera de que siempre haya un producto disponible. Para asegurar que no producamos todo al mismo tiempo y que tengamos momentos de nada. Por la cantidad de niños que hay es muy difícil calcular la porción. Entonces, eso es lo que estamos tratando es multiplicar el número de animales para darle la porción diaria recomendada para cada niño. Please help us to continue to provide nutritious food for our children here at NPH by supporting our farm and garden projects. y 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